Si tú supieras lo que yo tengo en mente cuando yo te veo Me pongo loco y lo único que quiero es que Mami si tú te trepas, te causaré un efecto como el de la pepa Veneno que va directo pa' tu cabeza, ven ponte me inquieta, ven ponte coqueta Mami si tú te trepas, te causaré un efecto como el de la pepa Veneno que va directo pa' tu cabeza, ven ponte me inquieta, ven ponte coqueta Trepate, súbete, que te voy a romper, te voy a comer toda como un pastel Te gusta el guayete o mala mujer, tus panticitos son azules y saben a mí Bajo paladico con su pinta única, se tiró una foto conmigo y después la publica Quítico a su ex, que ella lo que quiere es turitear, me la lleve de vacaciones a la república Y ahora me guaya, 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 trepate, guaya, 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 pégate Guaya, 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 te voy a romper, guaya, guaya Mami si tú te trepas, te causaré un efecto como el de la pepa Veneno que va directo pa' tu cabeza, ven ponte me inquieta, ven ponte coqueta Y dale, muévelo despacio, me gusta tu pelo lacio, te gustan las prendas, yo te compro en el espacio Mueve la cintura, que como daría estatura, tú estás bien de estatura Te gustan los trisos, y yo te asunto sin pedir permiso Tu cara me dice dame sin apiso, si estás ready, trepate y dale hasta el piso Mami si tú te trepas, te causaré un efecto como el de la pepa Veneno que va directo pa' tu cabeza, ven ponte me inquieta, ven ponte coqueta Trépate, ah, trépate, eh, trépate, ah, trépate, eh, trépate, ah, trépate, eh, trépate, eh, trépate, eh, mami Ya, J-Go, no has podido entender, tú ningas slow J-Go y Anthony Reddy, ja DJ Coelho Yo el lírica, yo el lírica Ya, ya, Anthony Reddy baby, ya Es que el music, DJ J Dímelo May Marino